Choco 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 Chaca Chaca yo también Siempre digo que no hay un tren así Cuando para en la estación del Pirulí Ahí viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo Se puede pasear con los abuelos Choco 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 Chaca Chaca del tren Choco 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 Chaca Chaca yo también Pero donde gritaré ¡Qué maravilla! Es en la estación de fresas y natillas Ahí viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo Se puede pasear con los abuelos Choco 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 Chaca Chaca del tren Choco 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 Chaca Chaca yo también Yo del gusto quedo siempre congelado Cuando para en la estación de los helados Ahí viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo Ahí viene el tren de caramelo Se puede pasear con los abuelos Ahí viene el tren de chocolate Ahí viene el tren de chocolate Con pastel de cacahuate Sí con cacahuate Ahí viene el tren de caramelo Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo Se puede pasear con los abuelos Choco 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 Chaca Chaca del tren Choco 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 Chaca Chaca yo también Siempre digo que no hay un tren así Cuando para en la estación del pirulí Ahí viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Ay 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 Ahí viene el tren de caramelo Se puede pasear con los abuelos Choco 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 Chaca Chaca del tren Choco 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 Chaca Chaca del tren Choco 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 Chaca Chaca yo también Pero donde gritaré ¡Qué maravilla! Es en la estación de fresas y natillas Ahí viene el tren Ahí viene el tren de chocolate Ahí viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo Se puede pasear con los abuelos Se puede pasear con los abuelos Choco 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 Chaca Chaca del tren Choco 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 Chaca Chaca del tren Choco 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 Chaca Chaca yo también Yo del gusto quedo siempre congelado Cuando para en la estación de los helados Ahí viene el tren de caramelo Ahí viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo Se puede pasear con los abuelos Ahí viene el tren de chocolate Ahí viene el tren de chocolate Con pastel de cacahuate Si con cacahuate De caramelo Si si Se puede pasear con los abuelos Ay, ay, ay Si con cacahuate Unigten de cacahuate No, 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 no Ahí viene el tren de chocolate Ahi viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo Se puede pasear con los abuelos Choco, 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 chaca, chaca Es el tren Choco, 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 chaca, chaca Yo también Siempre digo que no hay un tren así Cuando para en la estación del Pirulí Ahí viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo Se puede pasear con los abuelos Choco, 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 chaca, chaca Es el tren Choco, 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 chaca, chaca Yo también Pero donde gritaré Que maravilla Es la estación de fresas y natillas Ahí viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo Se puede pasear con los abuelos Choco, 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 chaca, chaca Es el tren Choco, 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 chaca, chaca Yo también Yo del gusto quedo siempre congelado Cuando para en la estación de los helados Ahí viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo Se puede pasear con los abuelos Ahí viene el tren de chocolate Ahí viene el tren de chocolate Ahí viene el tren de chocolate Con pastel de cacahuate Si, con cacahuate De caramelo Si, si Se puede pasear con los abuelos Ay, 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 ay Ahí viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos Choco, 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 chaca, chaca, se ve Choco, 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 chaca, chaca, yo también Siempre digo que no hay un tren